Sean bienvenidos a Verbalatentia, un podcast en el que nos hemos propuesto el audaz objetivo de tratar cuestiones literarias con rigor académico sin que nuestros oyentes caigan en el más profundo letargo. En este segundo programa, que ve la luz un año y varios meses después del primero, vamos a abordar el apasionante tema del microrelato. Esto no exigiría mayor justificación que el interés que puede despertar un género literario tan curioso. Pero de todas formas sí que existe un motivo adicional para haberlo elegido, y es que hace unas semanas salió de imprenta el libro Pulsaciones 99 microrelatos de infarto, escrito por un servidor, y nos pareció que la posibilidad de promocionarlo podría constituir una excelente oportunidad para resucitar el podcast. Pasemos pues, sin más preámbulo, a desarrollar el tema de este programa, para lo cual nos serviremos de la extensa entrada que le dedica al microrelato Don Demetrio Estebanez Calderón en su maravilloso diccionario de términos literarios. Un servidor considera que el mejor modo de entender las cosas es a base de ejemplos, por lo que podría resultar oportuno acercarnos a la definición de microrelato a través de la lectura de uno de los microrelatos más famosos del mundo. Hablamos, como no podría ser de otro modo, de El dinosaurio, de Augusto Monterroso, que consta de las siguientes siete palabras. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Qué podríamos decir de semejante genialidad? Pues que es un texto literario, ya que su autor busca usar el lenguaje de forma artística, además de un texto narrativo, puesto que tiene narrador. Podemos decir que está escrito en prosa, ya que no tiene versos, que es ficticio, ya que no habla de un suceso real, y que es muy breve. De este modo, podríamos tener una primera definición general de microrelato. Serían aquellas obras literarias narrativas de ficción en prosa y de extensión muy breve. A esto podríamos añadirle una característica fundamental. La trama de los microrelatos suele quedar, al menos en parte, sobreentendida a través de un lenguaje muy preciso, a la vez que elíptico y connotado, similar al de la poesía. Esto sería una consecuencia de su brevedad, dada la imperiosa necesidad de economizar al máximo las pocas palabras de que dispone el autor para contar su historia. Esta última característica es algo que se ve clarísimamente en el microrelato de Augusto Monterroso. Al leerlo, nos asalta una infinidad de preguntas sobre el protagonista y sobre el dinosaurio. Lo que a mí respecta, este cuento siempre se ha representado en mi mente a través de una persona que se encuentra escondida en un refugio, esperando a que un dinosaurio que la acecha se marche. Esta persona se queda dormida y al despertar descubre que todavía no puede salir del refugio, por lo que todos sabemos. Sin embargo, otras personas consideran que el protagonista vio primero al dinosaurio en sus sueños y después éste apareció en la realidad. Incluso han llegado a interpretar este relato simbólicamente, identificando al dinosaurio con la figura de un dictador. Estaremos encantados de leer en los comentarios lo que para nuestros oyentes representa este cuento de Augusto Monterroso, su manera personal de interpretar. Y por cierto, levemente inspirado en el cuento de Augusto Monterroso, estaría mi microrelato titulado Desesperación, del que podrán encontrar un enlace en la caja de informaciones. El microrelato, como género literario, se insertaría, por su extensión, al final de la serie narrativa formada por la saga, la novela, la novela corta, el relato extenso y el relato breve. Aunque es importante comentar que no se reduce a un simple recorte de palabras con respecto al cuento o relato, sino que posee su propia estructura y dinámicas internas, las cuales se caracterizan por una síntesis narrativa extrema, depuración elíptica de lo superfluo y tensión entre lo dicho y lo sugerido, y entre la contención y la intensidad expresivas. En este sentido, el mejor y más característico, el que más ampliamente representaría la esencia del género que yo haya podido crear, sería el titulado Estamos muertos, que consta de tan solo tres palabras incluidas las dos del título, y que también podrán encontrar enlazado más abajo. Con respecto al origen y desarrollo del microrelato, se ha apuntado a que tuvo lugar en la confluencia de múltiples géneros breves, folclóricos y literarios, antiguos y modernos, especulativos y ficcionales, narrativos y líricos. Así, algunos autores como Ramón Gómez de la Serna habrían podido avanzar hacia el microrelato durante las vanguardias del siglo XX, gracias a la depuración del cuento y al deseo de traspasar barreras genéricas, mientras que otros, como Juan Ramón Jiménez, lo habrían hecho mediante la contención descriptiva y el aumento de la narratividad del poema. Para no extendernos demasiado y no provocar un desajuste entre forma y contenido, vamos a terminar hablando brevemente sobre las causas del éxito del microrelato desde los años 80 hasta la actualidad. Dicho éxito sería consecuencia o reflejo de los sentimientos de inconsistencia, fugacidad e intrascendencia inherentes a lo que se ha llamado episteme moderna, ya que satisface la predilección por lo contingente y relativo, por el mestizaje de discursos y registros y por la derogación de las diferencias entre la alta cultura y la cultura popular. Además de esto, existirían razones de tipo sociológico, pues los lectores, inmersos en nuestra vertiginosa sociedad de consumo, se encontrarían predispuestos a la demanda de productos culturales breves, análogos a los que ofrecían los medios de comunicación a finales del siglo XX, como los cortos cinematográficos, el tráiler, el anuncio publicitario o los blogs, o los que se ofrecen en la actualidad, con el ejemplo paradigmático de los vídeos en redes sociales cada vez más breves hasta dar lugar a las llamadas stories o reels de apenas unos segundos de duración y que se consumen en grandes cantidades una detrás de otra. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado, que se les haya hecho breve y confiamos en poder ofrecerles una nueva entrega dentro de unos márgenes de tiempo más razonables. Les dejamos con la lectura de uno de los micro relatos más largos del libro Pulsaciones, titulado BOJ. Aquella noche tuve uno de los sueños más inquietantes de mi vida. Yo estaba en la sala de espera de un misterioso edificio con baldosines hexagonales en las paredes. El ambiente se encontraba saturado de una tensión agobiante. De pronto, un agitado enfermero decía que pase el siguiente, por favor, dense prisa. Al parecer era mi turno. En la consulta había un enclenque doctor, calvo y con barba, acompañado por un enorme gato negro con los ojos muy grandes y abiertos. El médico me preguntaba si era tal persona y yo le decía que no, que me había servido de engaños para poder llegar hasta allí, pues estaba muy enfermo. Entonces el gato empezaba a gruñir periarizar el pelo. Eso no le ha gustado a BOJ, decía el médico. El felino se acercaba hasta la mesa del doctor y éste comenzaba a hablarle en algún extraño idioma de matices eslavos. El gato estaba cada vez más alterado. El doctor levantaba un folio que se traslucía ante mí. En él empezaban a perfilarse unas letras. Entonces yo recordaba el procedimiento. La gente enferma acudía a esa consulta y el gato BOJ decidía su destino entre tres opciones. La sanación, la locura o la muerte. El médico se reía mientras continuaba hablando con el gato y las letras de la palabra locura terminaban de formarse en el papel. Cuando desperté, estaba golpeándome la cabeza contra algo blando. Sí, sí, era una pared. Una pared acolchada y estuve gritando, gritando, gritando. Pero nadie vino a ayudarme.